Ciudadanos demanda la reparación de varios baches de gran tamaño que se encuentran entre la lateral del libramiento gobernadora Griselda Álvarez y la calle San Luis Potosí de la colonia Villas Providencia del municipio de Villas de Álvarez. Mencionan que estos desperfectos que generan un riesgo para automovilistas y transeúntes también han provocado la descompostura de varios vehículos sin que nadie se haga responsable, ya que tiene poco más de tres meses. Además, está generando un foco de infección, pues con las lluvias se llenan de agua y al estar estancada se reproduce el mosco transmisor del dengue psique chikungunya. Por ello llaman al ayuntamiento a que arregle estos desperfectos, pues se han denunciado en varias ocasiones y han hecho caso omiso. Karina Solano, Meganoticias.